Comenzó Escuelas Abiertas de Verano este programa de la provincia de Buenos Aires, como todos los años, se implementa durante el mes de enero, esta vez del jueves 2 de enero, comenzamos un jueves, hasta el viernes 31 de enero inclusive. La modalidad de Escuelas Abiertas de Verano tiene una modalidad recreativa, lúdica, acuática, que se están desarrollando en dos sedes, acá en Trenquelauken, en EP48, donde se comparte con pileta en Atlético, y en el CEF 18 de 30 de agosto. Única oferta educativa y de escuela de verano en 30 de agosto, por lo tanto con una gran matrícula y una gran demanda y un excelente funcionamiento en ambas instituciones. Luego tenemos la otra modalidad, que es recreativa, lúdica, con orientación en estética, artística, que es EP46, SEC 801 y EP7 de Beruti. En total este año tenemos 5 sedes y una matrícula que se va normalizando, porque dijimos, bueno, comenzamos un jueves luego de la fiesta, lleva tiempo acomodarse. Bueno, ahora se está acomodando la matrícula, así el tiempo nos ayuda, pero siempre Escuelas Abiertas de Verano tiene una gran demanda y este año además, como todos los años, se está trabajando muy bien con consejo escolar, con distrito, hay muy buenos equipos de directores, de profes, entonces, bueno, los chicos tienen una contención y además, bueno, una merienda, y en los casos donde no hay comedor, hay merienda reforzada y funciona sede con comedor en el SEC 801, donde estamos en este momento. Bueno, Escuelas Abiertas de Verano es de lunes a viernes, de 9 a 12 horas. Todos los días, a las 9 se abren las puertas y a las 12 ya termina este programa. Es una oferta educativa, lúdica, recreativa, de 3 horas, y bueno, y es un programa provincial que siempre tiene la colaboración, se trabaja, perdón, estoy trabada, se trabaja de manera mancomunada con otras áreas, por ejemplo, pueden ser de provincias, municipales, como de salud, de medio ambiente, de defensa civil, se van armando actividades. Recuerden el año pasado que se hicieron algunas actividades en conjunto y bueno, y este año vamos a ver a ver que podemos replicar seguramente algunas actividades específicas a lo largo de este mes, que es corto, pero es intenso. ¿Intenso a cuánto? Bueno, uno trata de dar lo mejor en este mes y además resaltar otra cualidad, ¿no? El programa trata de fomentar la inclusión educativa, esto es, niños que no están escolarizados o que no tienen una continuidad pedagógica durante el año, bueno, lograr insertarlos en el sistema educativo, eso lo establece la normativa de escuelas abiertas de verano y es uno de los puntos fundamentales. Lo que es la alimentación, la alimentación saludable, se da un desayuno, una chocolatada, con galletitas, con pan, con mermelada, como refuerzo siempre hay una fruta, generalmente hay una fruta, y donde hay, bueno, almuerzo se da, hay pollos, hay carnes, hay verduras, hay huevos, hay leche, es decir, los condimentos básicos, y eso lo está manejando muy bien Consejo Escolar. Hemos escuchado más de una vez, al cierre de estas escuelas abiertas de verano que los chicos piden no un mes, sino dos. Así es, bueno, lo que pasa es que, bueno, está pensado justamente para enero porque en febrero ya nos empezamos a preparar para marzo, entonces es como que se necesita un mes de preparación para el ciclo electivo que luego dura un año, recordamos, pero sí es cierto, recuerdo que hace ya dos, creo, veranos atrás, los chicos pedían esto de la continuidad, ¿no? Eso tiene que ver con la propuesta de pasarla lindo, y creo que los docentes también, y los directivos, y todo el equipo, distrito, Consejo Escolar, absolutamente todos los actores, si participa también el municipio, hay en esto una entrega y una disposición en estamos en verano, venimos y la pasamos bien, es decir, yo siempre digo, ¿no? Divertirnos con responsabilidad, es decir, divertirnos en realidad no es la palabra que siempre digo, es disfrutar con responsabilidad, ¿no? El trabajo que uno hace, entonces eso los chicos lo recepcionan y, bueno, piden esto de la continuidad.